Víctor Gornejo, felicitaciones, primer ganador de esta temporada del TC2000 en una maniobra al límite en la primera curva con Guido Mojia. Y sí, estoy muy contento por tener este inicio de campeonato. La verdad que es muy enriquecedor y te deja con muchas ganas, ¿viste? Efectivamente la maniobra en la curva 1 estuvo al límite, pero era el único lugar donde creí que podía llegar a sobrepasar a alguien. Es un circuito muy rápido y trabado donde el adelantamiento es difícil. Así que dije, me la voy a jugar ahí, lo hablamos con el equipo y bueno, afortunadamente pudimos realizarla. ¿En qué sector de este trazado era tal vez el punto crítico para lo que era la maniobra en sí? Porque ¿hasta dónde se podía forzar la misma? El frenado y el ingreso de la 2. Había que saber llegar a la par en la 1, salir a la par en la 1 y la jugada estaba en el frenaje de la 2. Si lograba hacerle un par de metros más en el frenaje, iba a poder capitalizar esa posición y bueno, afortunadamente resultó y nos quedamos con el 1. Víctor, ¿qué balance haces de lo que ha sido el día? Porque el equipo FDC anduvo adelante con todos sus autos. La verdad que muy contento. Yo personalmente he tenido una evolución muy grande desde lo que fue ayer en las pruebas al día de hoy. De un segundo, tres, un segundo, cuatro, pasamos a estar a medio segundo. Lo que me pone muy contento y me demuestra que estoy en el equipo indicado, en un equipo muy profesional. Efectivamente pudimos ver que con todos los Citroën, que son los otros tres autos del equipo, estuvieron a un ritmo y un tiempo muy bueno. Tienen el Pol con Matías. Javito, que le quitaron la vuelta, estaba segundo y queda cuarto. Rodrigo, que también anduvo ahí con algunos problemas porque no pudo girar. Pero sin duda que cuando yo también tenga el otro Citroën, vamos a andar los cuatro en los mismos tiempos que hoy día. Esperamos que así se replique durante todo el año. La última, ¿qué esperás para mañana? Donde tal vez la exigencia será distinta porque hay que correr en pelotón. La verdad, espero evolucionar. Ese es mi norte, la primera mitad del campeonato. Si bien quiero acotar lo más posible el tiempo de adaptación, pero quiero poder girar vueltas. No quiero quedar tirado, no quiero terminar la carrera. La verdad, que las vueltas son las que dejan. Víctor, gracias por tus minutos para con Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Vale, muchas gracias. Saludos a todos los de Mundo Sport. Guido Mojia, felicitaciones. Podio en este sprint. Gran arranque, buen debut como titular con este podio. Pensando en lo que es la adaptación de estos autos. Sí, ni hablar. Arrancar el año con un podio no es de todos los días. Así que contento por eso. Después, por otro lado, un poquito triste de haber perdido la largada con Víctor. Pero bueno, sinceramente pensé que él no lo iba a lograr por fuera. Me sorprendió. Y bueno, también después, por intentar mantener la posición con Víctor, se me metió Tomás Singolani. Por suerte lo pude aguantar y mantenerme, aunque sea en la segunda colocación. Y aparte de ahí empezar la persecución con Víctor, que pese a algunos errores que tuvo él, no pude intentar nada. ¿Cómo fue tu sensación de la maniobra? Porque fue la primera maniobra, por ahí, de tensión que tuviste que enfrentar en un auto con techo. Sí, así es. La verdad que, bueno, le tengo menos medida la dimensión al auto, menos medido todo. Pero bueno, yo como te digo, me imaginé que yo por dentro lo iba a lograr superar. Y bueno, no fue así. Así que como aprendizaje me queda. Pensando en mañana, en qué hay que tocar, porque te le venía sobre el final a Víctor. Sí, creo que teníamos un ritmo superior. Lástima que, bueno, es un trazado que no presenta mucha oportunidad de sobrepaso. Pese a sus errores, no lo pude hacer. No pude intentar nada. Así que, bueno, cambios leves para mañana, porque se ve que no estábamos tan mal. Pero bueno, lo importante es que sumamos kilómetros, sumamos puntos, sumamos un podio. Y bueno, vamos para mañana a ver si desde el octavo lugar podemos avanzar al menos a un top 5. Guido, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias. Déjame agradecerle a la categoría que me permite estar acá. Su gran apoyo sirve mucho. Gracias a mi familia, a los sponsors. Y bueno, en especial el equipo que trabajó un montón. Trabajó estas últimas semanas mucho porque, bueno, yo confirmé a último momento. Así que, bueno, muy agradecido con el equipo Fela que, bueno, me dio un auto como para llegar al podio. Tomás Singolani, podio en este sprint. Realmente un buen arranque junto al Ambrosio Racing. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, muy contento por poder hacer un podio ya en la primera carrera. En la primera carrera que se hizo, en este caso en el sprint. Así que, bueno, vamos a buscar mañana avanzar lo que más podamos. Es una pista difícil, así que trataremos de aprovechar las oportunidades que se vayan presentando para ir lo más adelante posible. ¿Cómo fue las primeras vueltas que tal vez son las de más tensión? Bien, me parece que nos respetamos muy bien con todos los pilotos. Guido se tiró por dentro, Cornejo por fuera. Y, bueno, en una maniobra un poco reñida ahí, vi un hueco, me pude tirar. Pero, bueno, después Guido se tira por fuera en la confitería. Nos chapeamos un cachito y, bueno, no íbamos a doblar los dos. Así que decidí dejarlo entrar y, bueno, terminar en el puesto 3. Más allá de que después lo seguí buscando. ¿Qué sensaciones tenés del auto pensando en mañana? Bien, estamos trabajando. Me está costando un cachito adaptarme al setup del auto. Pero, bueno, ya estar acá es muy bueno. Así que seguiremos trabajando de acá en adelante. El campeonato es muy largo. Así que aprovechar todas las carreras, sumar la mayor cantidad de puntos posible. Que de eso trate un campeonato. Tomás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Muchas gracias. Gracias a la gente de Corben, de Yomel, Neutralmix, Ceres, Grupo Basaroni Greco, Silvera, Raymax, Barberis. No me quiero olvidar de nadie. Ceres, Yomel y, bueno, a toda la gente que siempre acompañó, apoyó este proyecto. A mi familia, por supuesto. Gracias. Gracias.